Cuando al atardecer los últimos rayos del sol Jugueteaban a esconder Las luces y el color del bosque del verde Algo se empieza a mover Algo a lo lejos se ve La lluvia se ha derramado un rumor Y el dios de las sombras se instalaba La reina de la noche acudió Su majestad la luna viene acompañada De una procesión de alas en pena Portadores de luz Rosas de luna taúd D Al frente dicen ver a un vivo como una cruz Pues necesitan de él Para llevar la muerte a quien les pueda ver No abraza a nadie mujer Como hasta el amanecer ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!